y sea bienvenido a una entrega más de cocina fácil 101 vía youtube te invito a que me sigas en instagram como cocina fácil 101 hd vamos a hacer un barquito una llorita un crucerito como lo quieran llamar de plátano maduro súper delicioso relleno de ingredientes que no puedes dejar de probar y de hacer en tu casa vamos a los ingredientes y a la preparación y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Y eso fue todo por el video de hoy, si te gustó mi receta no olvides suscribirte y darle manita arriba, sígueme en Facebook, Twitter e Instagram como Cocina Fácil 101HD y hasta la próxima.